Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Obvio yo no sé lo que es la vida Pero la prefiero ante su ausencia Mides de millones de años viva Como para obviar su decadencia Y yo por claridad si quieres O por diversión si quieres Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Ya es más cursa y para mí la pose De la perdición y o la tristeza Que la de quien sus retazos cose Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Yo por diversión si quieres Yo por claridad si quieres Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Cuando fuera lejos de cierta forma Quisiera ser de tal forma que inspirara tu forma de ser Para que le dieras forma a mi forma de ser Para que le dieras forma y formLE Cuando fuera lejos de cierta forma No, 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 no.